Me gustaría tener el contacto en este momento con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias también, aquí en Grupo Fórmula, para mirar también, bueno, desde luego, escuchar su punto de vista, pero mirar también el ángulo político, porque sin duda, este hecho de alto impacto genera inquietud. Por eso el gobierno, creemos, es el primer interesado en aclarar cuanto antes, no solamente el qué, sino el por qué. Jesús, te saludamos. Muy buena tarde. Hola, Pepe, buenas tardes. Pues muy preocupado con lo que hemos sabido desde la noche de anoche. Creo que es gravísimo el atentado a Ciro Gómez Leiva. Como lo decías tú hace unos minutos, no solamente se trata de un atentado a una persona que es, desde luego, condenable en los términos más enfáticos, sino que es un atentado a todo el país. Es un atentado en contra de la libertad de expresión, en contra del derecho que tenemos para ser informados, para tener información sobre lo que acontece en nuestro país. Y me parece que en estos balazos que se estrellan con el blindaje de la camioneta de Ciro Gómez Leiva, pues hay una intimidación a todos. Se trata, más allá de que podamos tener nosotros las pistas concretas, verificables de cuál es el origen de este atentado, quiénes son los culpables de esta acción, cuál es la intención que se ha tenido. Pues el efecto inmediato es una intimidación a todos. Creo que hoy despertamos con enorme zozobra. Las palabras del presidente de la república me parece que no fueron simplemente tibias. Creo que no reconocen la gravedad de lo que está sucediendo en el país y lo que significa este atentado contra un periodista del reconocimiento de Ciro Gómez Leiva. Me parece realmente muy grave lo que estamos viviendo. Y en efecto, como lo has dicho muchas veces, pues esto tiene que ver con la atmósfera de impunidad en el país. Nos deja a todos, a los que nos dedicamos al oficio, a la profesión informativa, nos deja a todos en la vulnerabilidad. Es lo que viene mandando, viene dándonos este mensaje terrible. Así es, yo creo que esa es la sensación que tenemos. Creo que la sensación es de que todos podemos ser presa de la sin razón, de la violencia que se vive en nuestro país. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que requerimos del poder público, lo que requerimos del gobierno local, del gobierno federal, es por una parte una investigación puntual de lo que sucedió anoche, que se encuentre pronto con los autores materiales y los autores intelectuales de este atentado. Pero yo creo también, Pepe, que este sería un momento propicio para hacer una reflexión de cuál es el clima de los medios de comunicación en este momento, en donde se esparce el odio todas las mañanas desde la máxima tribuna del país. Creo que es un momento para alentar la concordia, superar este encono que proviene de la presidencia de la República desde hace cuatro años. Y en ese sentido creo que hace falta cambiar el tono. No puede ser que estas cosas estén pasando en nuestro país y sigamos escuchando el hilo de agresiones, de descalificaciones del presidente de la República, quienes ejercen profesionalmente su oficio como periodistas. Creo que este sería un momento para poner un alto a esa política de encono y de desprestigio. Bien dicho. Gracias, Jesús. Como siempre, un saludo muy cordial. Gracias, Pepe. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte en un momento.